Que esa geometría variable no se puede emplear, porque una vez que se consiga eso, una vez que Pedro Sánchez sea investido presidente, ¿qué garantías tenemos de que no dé un bandazo? Te recuerdo que este señor, que está aquí la foto detrás de nuestro director, el señor Sánchez, es especialista en decir una cosa y hacer la contraria con un lapso de tiempo de minutos o de segundos. Y no se le cae la cara de vergüenza, porque es una persona que no tiene vergüenza en contradecirse. Es un sin, espacio, vergüenza. No sin vergüenza, sino sin, espacio, vergüenza. Ese es Pedro Sánchez. Entonces, no es una persona confiable. Si tú crees que esa es la fórmula para salir de esta situación, con un señor que se ha caracterizado por no cumplir su palabra, por desdecirse en términos y en aspectos y en cosas que son básicas y que son radicales, o cuando este señor decía que no iba a pactar con los populistas y luego pactó, o cuando llamó al señor Torra el Le Pen español, un supremacista, xenófobo, racista, y luego le recibe la Moncloa aportando al señor Torra el acito amarillo, que es el símbolo que ellos usan para decir que en España hay presos políticos, y el presidente del gobierno de España le recibe en la sede del gobierno de España a un señor que apoya el golpismo y que es parte activa en él, este es Pedro Sánchez. Entonces, ¿tú crees que este señor es confiable para hacer esa jugada que tú has dicho? ¿Tú crees que este señor es confiable para hacer esa jugada que tú has hecho?